Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, no sé si estás al tanto, pero anoche la diputada nacional Elisa Carrió dijo en televisión que ella creía en un 20% que Santiago Maldonado estaba en Chile con el RAM, con la resistencia ancestral Mapuche. Sí, me enteré hoy a la mañana, un rato antes de que me llamen. ¿Y qué opinas sobre esos dichos, Ariel? La verdad que ya tanto a mí como a las amigas y a la familia ya no nos sorprende nada, ¿no? Las burradas que ya están diciendo. Es imposible que Santiago esté en Chile, menos con miembros de la RAM, ¿no? Como se están llenando la boca diciendo. Santiago, la última vez que se lo vio con vida fue en Apulof, a Santiago Gendarmería se lo llevó. Y si Santiago estuviese en Chile es porque la misma gendarmería lo llevó a Chile. Es así de simple. Vos, la última vez que estuviste con él, ¿cuándo fue? Yo la última vez que lo vi a Santiago fue el sábado anterior a la represión de un día en la comunidad, ¿no? Pero si no me equivoco fue el sábado 29, el sábado 28, por ahí fue el fin de semana anterior. Y después vos lo llamaste ese 2 de agosto, ¿no? El 2 de agosto lo llamé un día después, que es que la armería irrumpió en la comunidad. Y bueno, quedé ahí donde ya, como todos saben, atendieron la llamada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, además, vos eras muy amigo de él, ¿no? Y uno se pregunta, y yo me preguntaba esta mañana, ¿no? ¿Qué motivos podría llegar a tener Santiago para cortar todo contacto e irse en forma clandestina cuando no tenía, digamos, ese deseo o esa forma de ser, ¿no? Por el contrario, ¿no? Mira, sinceramente, pensamos igual tanto la familia como los amigos, ¿no? Es una falta de respeto muy grande la que están haciendo hacia nosotros, ¿no? Tanto los diputados como la ministra de Seguridad, como el mismo presidente, que se llenan la boca diciendo un montón de mentiras, ensuciando el nombre de Santiago, ensuciando el nombre de sus familias, ensuciando el nombre de los testigos, ¿no? Que prestan declaraciones. Ya es alevoso la manera que se están manejando, ¿no? Para seguir encubriéndose entre ellos. Digamos, a Santiago se lo llevó a Gendarmería, a Santiago está desaparecido en manos de Gendarmería. Tanto en manos de Gendarmería como en manos de Noceti, como en manos del Juego Tranto, como en manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bulky, y hasta el mismo presidente, ¿no? Todos eran conscientes de lo que Gendarmería hizo ahí, que Noceti haya estado presente el día de la represión. No fue coincidencia, como dijo la ministra de Seguridad. El jefe de gabinete, Pablo Noceti, estuvo reunido aquí en Bariloche unos días antes de la represión con todos los jefes, ¿no? De los escuadrones de Gendarmería. La represión fue totalmente programada mucho tiempo antes. Entonces, la verdad que ya lo consideramos una falta de respeto muy grande, ¿no? De la manera que se están manejando hacia el caso, ¿no? Hacia Santiago y hacia nosotros, ¿no? Tanto a las familias como las familias. Ariel, ¿qué tal? David Cufre te saluda. Buen día. Buen día. Te quería preguntar cómo es en el día a día tu relación con... O lo que te llega es más apoyo. Mira, la gente que es consciente, ¿no? Recibe muchísimo el apoyo. Lamentablemente hay gente que sigue un poco confundida, ¿no? Sigue confundida por culpa de los medios, que dan mala información, siguen confundidas por culpa como de la señora esa, ¿no? Que estuvo diciendo esta barbaridad de anoche. Lamentablemente la gente está acostumbrada, una cierta cantidad de gente está acostumbrada a creer lo que dicen los medios. Entonces esto ya es como una conspiración, ¿no? Tanto del gobierno como de ciertos medios que están tirando para el mismo lado, ¿no? Ensuciando, bueno, tratando de encubrir la desaparición que hicieron. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Ariel, ¿y qué expectativas te abre el nuevo juez de la causa? O sea, ¿te ha convocado a vos por algún motivo? ¿Has estado con él? Hola. Sí, hola. ¿Me escuchás? Ah, sí. Sí, sí, te escucho. Mirá, él nunca me convocó. Yo me acerqué el otro día, la semana pasada, de forma voluntaria al juzgado, ¿sí? Para presentarme como testigo, que soy en la causa. Y para exigirle, pedirle, por favor, que tome como prioridad la prueba de la llamada telefónica, tanto como la que yo hice, como la que se hicieron ese día, ¿no? Tanto con los jefes de los cuadrones, como con el juez Sotranto, como con Pablo Nocetti. Digamos, ya vino un perito de Buenos Aires, ¿sí? A trabajar en el tema de la llamada. Estuvo haciendo unos estudios, y los primeros estudios al perito le dio que la llamada había sido atendida en la zona de Esquel. Sí, sí, sí. El perito lo único que necesitaba era la autorización tanto del juez Sotranto como de la fiscal Avila para que Movistar diera el lugar exacto de donde atendieron la llamada y los teléfonos que estaban alrededor. Claro. Es increíble que después de más de 70 días, esa prueba no haya sido tomada con la seriedad que tendría que ser tomada, ¿no? Digamos, es la prueba más fuerte que tenemos para saber dónde estaba Santiago el día 2 de agosto, cuando me atendieron la llamada. Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Están investigando a Sergio, a la familia de Maldonado, que le interfieren los teléfonos. A mí también. Me están percibiendo policía de civil, de la federal, todo el tiempo. Digamos, nos están investigando como si nosotros fuésemos los culpables de la desaparición de Santiago. ¿Por qué no empiezan a investigar realmente a la gente que tienen que investigar? Sí, sí, es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo. ¿Estás siendo seguido vos? ¿Estás siendo perseguido? He perseguido por eso un amigo exagerado, ¿no? Pero sí, lamentablemente, en la localidad de Bolsón, donde yo vivo, donde vivimos todos los amigos de Santiago, que hizo amigo en el Bolsón, hay policía federal de civil todo el tiempo, buscando información sobre Santiago, buscando información sobre los amigos que tenía Santiago ahí. El mismo Sergio, la misma familia, denunció, ¿no? Que habían estado siendo investigados por las fuerzas policiales. Entonces, ¿por qué no investigan a nosotros? ¿Por qué no quieren culpar a nosotros? No, ¿sabes por qué, Ariel, interpreto? Porque uno tiene que ir hilando todo. En base a lo que ha dicho la doctora Carrió, suponen, suponen que ustedes pueden tener algún tipo de contacto con el lugar en la clandestinidad donde ellos suponen está Santiago Maldonado, y por eso les intervienen los teléfonos, y por eso los persiguen, y por eso están... Bueno, muchos dicen lo que vos estás diciendo, que Bolsón está absolutamente militarizado, llena de servicios de inteligencia en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, tendrían que empezar a dejar de suponer tan mal, ¿no? De manera tan incorrecta. Santiago, la última vez que se lo vio con vida fue en la comunidad. A partir de ese momento no se lo volvió a ver en ningún lado. No hay registro de que haya cruzado Chile. No hay foto de que Santiago esté en Chile. No tienen absolutamente ninguna prueba para estar diciendo las verdadidades que están diciendo. No, además, Ariel, yo recordaba hoy temprano que en el mismo gobierno de Chile y los carabineros saquieron un comunicado en su momento desmintiendo esta posibilidad. Ahí lo tenés. El mismo Estado chileno está negando a la persona que está diciendo esta mujer Carrió, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir escuchando todas estas mentiras ahí? Y permitir que sigan jugando, ¿no? Como de la manera que están jugando, lamentablemente, con lo que hicieron. Sí. Recordá, no... No sé lo que están esperando de parte del Estado, ¿no? Sí. Callarnos, no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a dejar de seguir movilizándonos hasta que aparezca. Esto es así de simple. Nosotros sabemos lo que hicieron, que fueron ellos. Entonces, que se pongan en el papel de humanos una vez por todas, no es que empiecen a hacer cargo de lo que le hicieron a Santiago. Bueno, el nuevo juez está investigando, está cerrando el círculo sobre siete gendarmes y las pistas están encaminadas allí. Ahora, recordanos cómo fue esa llamada que vos hiciste el 2 de agosto. Cuando te atienden el teléfono, ¿qué es lo que escuchaste? ¿Alguna voz? Mirá, yo era consciente que se lo había llevado a Gendarmería. Yo lo llamé el día 2 a Santiago, se lo llevaba en el primero, ¿no? Sí. No me pregunté por qué lo llamé. Fue lo que me salió en ese momento. Era imposible que me atienda el teléfono sabiendo que estaba en manos de Gendarmería. Yo lo llamo por teléfono y al cuarto tono me atienden las llamadas. En el momento que me atiende la llamada, la desesperación y la sorpresa, empecé a llamarlo a Santiago, al brujo, como le decíamos acá, y nadie me contestaba. En un momento escucho como pasos fuertes que retumban en una habitación con eco. La primera imagen que se me vino fueron pasos de bota, de bolseos, de policía. En ese momento empecé a insultar a la gente que estaba del otro lado y cuando llegó la llamada a los 22 segundos me cortan. Inmediatamente vuelvo a llamar y ya el teléfono ha apagado. Si hubiese sido Santiago el que atendió el teléfono, me hizo al lado. Sí, sin lugar a dudas. Además vos lo que referías recién al perito es Ariel Garbás, que efectivamente él estuvo allí trabajando y él le indicó que se podía geolocalizar en el área de Esquel, que es muy importante. Después también denunció que habían registros telefónicos que habían sido modificados de manera ilegal. Eso también lo denunció Garbás. Yo antes de presentarme en el juzgado ante el nuevo juez, yo hablé por teléfono con él y él me pidió por favor, rotundamente me pidió por favor que haga todo lo posible para que el nuevo juez tome con seriedad al perito. Y fue lo que hice. Yo mucho más, lamentablemente no puedo hacer. No, no, por supuesto. Realmente tenemos que esperar, deseamos que este nuevo juez sea un poco más humano que otranto, ¿no? Totalmente. Que empiece a tomar el asunto con más seriedad. Ariel, te agradezco mucho, ¿eh? Te agradezco mucho y te noto, te noto y es comprensible, es comprensible, porque te he escuchado en otras oportunidades hablar, hemos hablado con vos en otras oportunidades y has estado con un tono mucho más tranquilo, como es tu personalidad. Ahora no te conozco, pero de verte uno presume que sos un tipo muy tranquilo. Y hoy te noto como un poco ya, como vos mismo dijiste, cansado de tantas cosas que se dicen y sobre la familia y de la forma que se está estigmatizando. Te noto como un tanto harto, ¿no? Imaginate que son bastantes golpes bajos los que estamos recibiendo, ¿no? Se está haciendo bastante agotador. Por suerte, bueno, contamos con el apoyo de muchísima gente, que es lo que nos da fuerza tanto a mí como a Sergio y a la familia. Sí, sí, sí. Entonces, agota, agota muchísimo, ¿no? Todo eso. Totalmente. Pero bueno, no nos vamos a quedar callados y nos vamos a seguir pidiendo que se hagan cargo de lo que le hicieron. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Ariel, y gracias, ¿eh? Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Chao.